El asunto con el hombre de Neanderthal, es decir, las hipótesis de Lieberman y Krelin, en aquel momento se aceptaron, porque claro, en los años 70, tenganlo en cuenta, los sonidos, las palabras y los cantos no dejan huella. Es imposible, la escritura sí, la escritura o yo qué sé, si fueramos capaces de dar un grito sobre la piedra y hacer ahí una, pues eso sería una huella, pero claro, las voces, los sonidos, los cantos, las palabras, todo eso es imposible, es decir, la lingüística, la primatología, las años 70, que no es como ahora, tenemos muchos más huesos, no vamos a saber más. Los que estudiaban el lenguaje y estaban interesados en la evolución del lenguaje no tenían dónde agarrarse, para nada. Todo era pura, bueno, pura especulación lícita, pero claro, de repente apareció una posible variación morfológica, anatómica, algo que nos diferenciaba, presuntamente, ahora verán que no, que nos diferenciaba, no solo de otros animales y de otros climates, sino incluso de otras especies de homo, y claro, eso se admitió. Las tesis y las opiniones de Lieberman, que él mismo en algún caso ha corregido, como ya indiqué, pues hoy en día aparecen por enciclopedias, y en wikis y en todas partes, y hay cosas que sí, es decir, utilizó los argumentos que utiliza, diferenciación acústica, percepción, velocidad de pronunciación, tasa articulatoria, cosas que Leneber ya había planteado, y otras más, son correctas, pero las conclusiones evidentemente no. Los últimos trabajos, ahora los verán en un momento, en el año 2012, en el año 2010, han dejado claro, 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 que en realidad el espectro vocálico humano, y buena parte del consonante que también, se puede obtener cualquiera que sea la posición de la nariz, la cuestión quiere decir dentro del cráneo, claro, aquí estaría la nariz, lo que sea, rojo, cráneo, es decir, este más alta o este más baja, con los modelos actuales, evidentemente mucho mejores, más refinados, que los que se utilizaron en los años 70, sobre reconstrucciones de los años 30, 1930, han mostrado que da igual donde esté la laringe, que tuvo lo que llamamos tracto vocal, faringe, laringe, es deformable, está bajo control neural, neuronatómico, lo digo también por alguno de los argumentos, Lieberman llega a decir en su libro, bueno, en el artículo este famoso, escrito, muchas más, que los chimpancés tienen todo el aparato muscular necesario y anatómico para hablar, y sin embargo no lo hacen ni fe, es verdad, lo tienen, por ejemplo, mira, bueno, casi, lo que les faltan son ciertas conexiones neurales, ya las vimos el último día, se las comenté, por ejemplo, la lengua, los músculos de la lengua, y buena parte de la musculatura facial es prácticamente igual, mismo músculo en el mismo sitio, se quiere diferente tamaño, un poco de forma diferente, el chimpancé, digo, y se pregunta, y dice Lieberman, sin embargo, no han arrancado a hablar, claro, él también apuntaba bien, no arrancan a hablar por otros condicionantes u otros prerequisitos de orden cognitivo, como ha dicho alguno mejor, el lenguaje y el habla humanos no derivan de las vocalizaciones de los primates, sino de la cognición de los primates, es decir, antes de hablar teníamos que tener ya el aparato mental necesario para calibrar esas cosas, esto me estoy anticipando mucho y lo veremos en una clase posterior. Gracias. 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 Gracias.